Muy buenas a todos, soy Juantru. Yo soy Yaza. Bienvenidos a una serie 9 Super Mario Party que vamos a jugar los dos. Y nada, vamos a empezar, acabamos de ponerlo en juego. Y vamos a elegir el personaje y a ver qué pasa. ¿Quién te ha escogido? Ah, Estela. No está Toadette, yo quería Toadette y mierda para todos. Yo voy a jugar como segundo jugador. Ah, que te mueves, esta es la Plaza Party. ¿Quién te apuntas a la fiesta? Al igual normal, ¿no? Creo que para allá es fácil, ¿eh? No, no, ¿a quién eliges? No, no, normal, difícil o muy chulo. Ah, eso es los rivales. Sí, la máquina. Normal, la máquina normal, vaya que no la líen. Ahora, para fomentar la unión del equipo, ¿por qué no hacéis un gesto de entusiasmo? Por ejemplo, un curra bien grande. Habla tú, porque como tú decías que de verdad... Pero ahí verás, lo mejor es cuando todo el mundo lo hace sincronizadamente. Claro que sí. ¡Hostia! Yo lo he hecho como un poco tarde, ¿no? O sea, un poco demasiado pronto. Es que, además estamos usando un periférico para los mandos que lleva cuernecitos. Que a lo mejor va a ser una mierda. Que a lo mejor, a lo mejor ha sido una mala idea. Tú tienes por aquí las correas, por si acaso, sí. Ah, sí. Ah, sí. Las tengo por aquí. ¿Quieres que las pongamos ahora? Sí, ponlas ahora, vaya bien. Vamos a hacer un cambio. Sí, pero míralo. Porque esto no ha sido muy buena idea. Hay muchos minijuegos de... De movimiento y al igual... La liamos. Vale, ya tenemos puestas las correas. Necesitas un mapa, ¿no? No, tú, tú, tú vas dándole a la A. Yo voy dándole a la A. ¡Hurra! Ajá. Muy bien, estoy seguro de que ahora sientes una mayor confenetración con el equipo, ¿no? Mejor lo respondo, ¿vale? Bueno, pues a pasarlo bien, nos vemos. Vámonos. ¡Ay! Se me olvidaba. Si deseas cambiar la composición del equipo, ven a verme cuando quieras. Un día de estos. Bueno, ahora de verdad, hasta otra. Venga, vámonos. ¡Ah, Estela! ¿Veis? Ahí está tu Adet. Pues yo la quería como personaje jugable. Hay mucho que ver en este festival, así que he preparado algo para que te orientes mejor. Fíjate bien. Es el Party Pat. La consola. La consola. Espero que te resulte útil. ¡Oh! Me la he tragado. Por la cabeza. ¡Yupi! Y ahora la saco. Party Pat. Si le doy arriba. Si le doy arriba. ¿Y qué pone en el Party Pat? Notificaciones. Ya puedes usar el Party Pat. Tiene un montón de funciones y un mapa muy útil para cortar caminos. Vamos. Puedes volver a la Plaza Party cerrando el Party Pat. O sea, que esto es como por aventura. Mario Party. Mario Party a dobles. Torrente de aventuras. A todo ritmo. Minijuegos. Mario Party. Creo que no te deja. Mario Tlón en línea y entrada. Mario Party. Tiene que ser Mario Party suponga ahora. El doble ya. El doble ya. Para jugar en equipo. Sin límites. De momento yo contra ti. Y ya veremos. Afera tenemos un mapa. Tenemos una guía. Mario Party la ciencia de los dados. Y tenemos un joyero. Supongo que esos son los mapas. Coleccionables. Es la colección de mapas. Vete. Vete ahí. Pues cierra. Pues cierra. Muévete. Mario Party. Desde aquí se accede a Mario Party. Un clásico que nunca falla. Te deseo mucha suerte. Ah, por cierto. Pulsa más o menos en el mando cuando quieras interrumpir la partida. Dependiendo de que mando uses será un botón otro. Vale. Tenemos las ruinas Roco. Si. Tenemos la mina del rey Bob Ohm. El paraíso mega frutal. No está inspirado en Ciudad Delfino. Y cosas que tenemos que desbloquear. Empezamos con las ruinas que parece la primera pantalla. Diez rondas. Una horita. Si. Para tres capítulos. Eres tu el que dice. Para toda la semana tenemos. Pues venga vamos a jugar a este. Adelante. Diez rondas. Normalmente antes por defecto iban 20 ¿no? En los juegos antiguos. Es que las pantallas base no tenían tiempo. No. Era la pantalla y punto. Luego cuando tú venías con más amigos sí que podías decir el tiempo. No sé. Bueno. A ver que tal. Un cofre por ahí. No son muy grandes ¿eh? Por eso los mapas. Las ruinas de roco. Yo. Hola amantes de la aventura. Ha llegado el momento de vuestra primera expedición. Es vuestra primera vez ¿no? Sí. En este juego sí. Vamos a que nos expliquen las cosas. Estas antiguas ruinas rodeadas de misterio. Quién sabe que función cumplirán en su día. Cumplirían. No sé si son peores estas espeluznantes trampas o los rocos gigantes que bloquean el camino. Por aquí no pasa a nadie ni lo intentéis. Bueno. Ya sabemos más o menos. Sí, sí, sí. A menos que estéis dispuestos a soltar alguna moneda. Vaya que sí. Son trolls. Ah, aquí los sustos no acaban nunca. Esto se va perfilando como una aventura de las difíciles. Este mapa no está en el primer Mario Party. No lo jugué nunca así que no lo sé. A lo mejor necesitáis que os explique las reglas de esta aventura. Repasamos las reglas. Va. Sí, para la gente que nunca ha jugado Mario Party que se las sepa. Lanzad los dados para moveros. Llegad a las casillas especiales para coger monedas. Vale. Efectivamente las casillas rojas te restan tres. Si ganáis los minijuegos obtendremos montones de monedas. Pero eso no es todo. Tiene muchas monedas, es muy bonito y tal, pero no es suficiente para ganar. Necesitamos las estrellas. El auténtico indicador del éxito son las estrellas. Quien al final haya obtenido más ganará. Aunque tengáis cien monedas, si solo tenéis una estrella es probable que no os vaya muy bien. O por decirlo de otro modo, las estrellas son la salsa de la vida. Bien. Tiremos los dados para determinar el orden de los turnos. Tiremos. 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 Con cinco. Bueno, segundo. ¡No, estoy ganado! ¿Empiezo yo? Yo voy detrás de ti. Y la máquina uno y la máquina dos. Me parece bien, habría dado mucha rabia que empezara la máquina. Tenéis cinco monedas de regalo Que bien, ya veréis que rápido los voy a apretar Vale, recordad Las estrellas son la clave de la victoria ¿Dónde estará la primera? Para mí, para mí A cagar, cariño Hay que pasar por ahí Aquí está, una reduciente estrella Se está esperando, yuhu En vuestro camino está aquí, no dejéis de recoger monedas Pues ¿Cómo vas a comprarla si necesitas cien? Diez monedas ¿Ah, diez? Dicen que si aunque tengas cien monedas no ganarás Lo que te estaban diciendo antes ¿Quién detiene más estrellas al final que empiece la aventura? Pues ya cagar, cariño No, no, ahora no tengo ganas A ver, es que tengo que coger el mando así para lanzar ¿Dado normal? Dado de bo Hostia, mira, ¿perdo monedas o avanzo un montón? No, 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 dado normal ¿Y qué tengo que...? Estrellas, siete casillas Buah, esto lo ha avanzado dos ¡Se hambre! Ya voy último ¡Qué chachi! Le toca a Estela A ver, a ver mi dado especial ¿Dado de Estela? ¿Gano monedas o avanzó? Pero, pero... Considerablemente Pero si esto está roto Fíjate Bueno, pero claro, te puedes quedar en tu sitio Pero no pierdes O sea, no pierdes dinero El mío es peor Pues vamos a usar el lado de Estela, ¿vale? No Bueno, te hago compañía, cariño ¡Pierdo el dinero! Yo no voy cuarto Me sigo yendo último, pero no voy cuarto ¿No nos podemos pasar el turno de Yoshi? Así como a cámara rápida ¡Venga, hombre! ¡A cagar con la máquina! Si ellos caen en minijuegos También tenemos que verlos No tengo ni idea Un 7, directamente Saco a uno Vale Pero vamos perdiendo, cariño Espera Vamos juntos Equipo rojo contra equipo azul Claro que sí, guapi ¡Mini juego! Ahí está Dinero para los dos ¿Por qué salen? ¡Sin perder el hilo! ¿Por qué salían desbloqueados? No lo sé A ver Reproduce la figura del hilo ¡Gan el equipo de Don Chica 3 puntos! Ah, mira, podemos practicar Esto es el practicar, cariño No, esto no es el practicar Porque yo... ¡Ah, sí, 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 sí! A ver No, cariño, por arriba Esto es complicado Somos pésimos ¡No sabía que era una práctica! Por aquí Desde arriba, cariño Ya, pero es... Bien, bien, bien Vale Buah, venga azul camino Yo me tengo que quedar aquí No, venga, sigue, sigue Así 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 Bueno, no hace falta que lo hagamos perfecto Ya está, está bien Baja Venga, tú por arriba Y yo por abajo Bueno, bueno Somos unos cracks Ya, vale, venga Suerte que la vaina está en normal Ya está Vale Todo el mundo listo Pues venga Ah, yo también Yo también tengo que confirmar Sí No vaya a ser que tú no estés listo Estés cagando o algo Adelante Hostia, en castellano, tío Hostia Cariño, por aquí Sí, sí Cariño, ¿qué haces? Que te has trajado tú por aquí Venga Y ahora baja Venga, por aquí Venga, por aquí Tira por ahí Si no puedo Ah, ¿ves cómo no es tan fácil, chaval? Es que el movimiento es un poquito ¡Ah! Pésimo El arrastre que hay es algo raro Sí, sí Ganan No sé si lo hemos hecho bien o no Porque no estábamos atentos ¡Oh! ¡No, monedas adicionales! Espera Eso quiere decir que tú lo puedes también comprar la estrella Claro Eso no me gusta Bueno, no está mal O sea que cuando Si mejor simplimizamos el hurra Más dinero adicional Más dinero adicional Está, está A ver Yo lo encuentro un puntito bien curradito Sí Pero eso quiere decir que tú también ¿Cuánto? Dado normal ¿A cuánto estoy de la estrella? A cinco casillas Me la juego O pierdo dinero O O llego a la estrella Que pierda dinero, por Dios Que pierda dinero Sí Toma No, 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 no Fuera Que no, que no Que yo quiero mi estrella He estado esperando con la estrella Que alguien se pasara por aquí Ahora puedes hacerte con la estrella Y en moneditas Pero ahora la cuestión es Van a ir subiendo de precio No, yo creo que no Es que había un juego en el que sí Sí, pero lo normal es que no Bueno, ahora aparecerá en otro lado Y yo no tengo para comprarlo Lo bueno es que aún te puedes mover ¿De verdad? Bueno, si me pillan de camino Lo que pasa es que no tengo dinero Aquí coge algunas monedas Y sigue avanzando ¿Cuánto hay algún dividido? Trece minutos Aquí si alguien cae en la exclamación Que te atropella Ah, no Hostia, un bloque oculto Pero si hubo encontrado Un bloque oculto Ah, pues 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 ya puedo comprar la estrella Pues oye Esto 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 está como roto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es que, ¿ves? También es cierto Que yo tengo 5, 5 7, 7 Ya Tú tienes tres números bajitos Pero claro No pierdes dinero Pierdes el 5 y el 1 Y el 6 se te transforma en un 8 A ver, que no es maldado, ¿eh? No, ya Pero no sé si Voy a usar el lado normal, ¿vale? A 10 cosillas ¿En serio? ¡Qué mala leche! Por ahí Yes A ver, yo sí Si daría ¿El lado de 7? ¿Qué es sudado? ¡Ah! Sudado tiene un 0 Tiene un 0 Pero cobra No, porque se ha quedado en la casilla Por eso ¿La máquina siempre se ha sudado especial o qué? No lo sé Bueno, está claro Que Luigi Es el que es muy fácil Habría que ver Cada personaje Como es sudado Para cogerte el personaje Con el dado que más te guste Todos contra Luigi Boxeo luminoso Golpea las bombillas En cuanto se enciendan Con la A, ¿no? Sí Nosotros estamos por fuera Y Luigi está por dentro Vamos a hacer como que no está el Yoshi, cariño Porque Yoshi no quiere ir lo siguiente La puta Madre mía con el Yoshi Esto va a estar jodido Estamos listos ya Yo ya le he dado Esto va a estar chungo El Yoshi es muy manco Hay que rezar Hay que rezar porque no salen en su zona Ah, mierda Ahí arriba Venga Yo sí que lento de reflejo Joder Dale A ver, es que es la máquina, tío Es que casi que molesta más que otra cosa Hemos ganado Hemos ganado Eh, prepara para el Urra Preparate para el Urra Urra No sé si se está bien No sé si lo hemos hecho bien Si no, no, no No lo tengo muy claro yo Solo ha ganado dos por su Urra en solitario Sí Sego primero Y ahora me voy a comprar Otra estrella Aquí la cuestión es que debería haber Por aquí también se podría haber ido Sí, es lo que yo quiero saber Pues yo voy a tirar mi dado normal No me lo voy a jugar Porque si me quedo inquieto encima perderé la estrella Seis ¡Oh! Dame la estrella, anda Y con este hombre no es gracioso jugar por esto Sí, luego dejar en los comentarios Porque como vídeo lo vamos a partir Eh, ¿quién creéis que acaba ganando la partida? Ahora se ha preguntado en el primer vídeo Esto ya ha conseguido Hagan sus apuestas Vamos a ver ¿Cómo se puede ¿Cómo se supone que vamos a remontar esto? Bueno, ya ves Luego están las estrellas de bonificación ¿Seguro? Sí Eso leí en el análisis A ver dónde se va Se sigue recto ¿A tres casillas de aquí? Es por ahí Tiene que haber Un de esto de mapa Sí Hostia Evento especial Acabo de perder Se ha activado la trampa Dominó, gareño Acabo de perder Todo lo que ha avanzado ¿Por qué? ¿Te van a arrastrar? A mí y todos los que hubieran aquí Todo el mundo que estuviera por ahí arriba Se va a esta casilla Qué putada, ¿no? Vale, yo quiero ver el mapa Sí, mira el tablero Tablero Vale La estrella la tenemos ¡Oepa! Toca un consejo de Toad En esta ocasión unas pistas Para moverte por las ruinas La ruta azul es idónea Para conseguir monedas Cuando tengáis una buena suma De monedas Recorred la ruta roja Para obtener estrellas Vale Aquí la cuestión es Por aquí puedes ir ¿Sabes? En vez de seguir recto Giras a la izquierda Y creo que hay menos casillas ¿Ves? Pues sería Una, dos, tres Hasta donde estoy yo Y una, dos, tres Cuatro, cinco Llegas al cruce En cambio con cinco Si vas por la izquierda Son menos casillas Vale Y puedes caer en la exclamación esa Que tiene pinta que vas a los baúles Y yo quiero saber Qué son las alitas esas Vale Pues vamos a usar el dado normal Sí Tú y tus unos, eh No sabré jamás lo que es el ala Claro Tu dado especial Si caes en una casilla buena Y dices Si me quedo aquí Me sale a cuenta Dos ¿A que se quedan las alas? Ah, mira Esa es la ala Si me las tengo monedas Te llevaré hasta la casilla De un rival Ah Si un rival está más adelantado O está en un sitio Que te interese Sí Pero claro La cuestión es ¿Ves? Este cambio El dos por un siete Pero tiene dos unos Lo que me ha parecido Ya Creo que cambia El dos por un uno Y el seis por un siete Joder Qué potra que tiene la máquina Antes te ha tocado una a ti, eh Cabrón La gente ya no se acuerda Sí que se acuerda Vale Vamos a Hacer un último minijuego Y cortaremos el vídeo Para cuatro De la que me he librado Un poco más Y todo es contra mí Ruedo eléctrico Acopio de monedas Son de esos que te dan Mogollón de monedas ¿No? Aquí hay monedas En el aire El que gana No se lleva Diez Aquí cada uno Se lleva lo que consiga Diez ¡Eso te quita monedas! Ya, ya, ya Se puede saltar No, solo se puede mover Te veo, estoy listo Sí, yo también Digamos que aquí No gana nadie Simplemente Es forrate Hay que tener cuidado Con eso Adelante Adelante Toda mis monedas No, ya tengo dudas Dos No, las he perdido todas La gente Está quieta No le interesa la moneda A mí ya me parece Se acabó Dieciséis ¡VENTIDOS! ¡Dios! Monedas sí Avanzar en el tablero No Y como Madre mía ¡VENTIDOS MOLEDACAS! Y yo pensando que lo había hecho bien Es que te has quedado las del yoso Llevo cincuenta Me puedo llevar cinco estrellas ¿Ves? Cómo puedes ganar Pero si no avanzo No puedo ganar Bueno Pues eso gente Nosotros ahora continuaremos grabando Vamos a Sobre la partida Dejad en los comentarios ¿Quién creéis Que acabará ganando el tablero? ¿Yo? ¿Aza? ¿O la máquina? Bueno Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!